¡Muchos, muchísimos! Al principio dormíamos en unos barracones cerca de la fábrica, trabajábamos como cabrones. ¿Sabes cómo nos llamaban los alemanes? Gasterbeiter. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir trabajador invitado. Se conoce como lo de la mano de obra barata, la experiencia un poco vulgar, pues nos llamaban eso Gasterbeiter, o sea, trabajador invitado. Hay que joderse con el sentido de la hospitalidad de los alemanes. Nos invitaban a trabajar de sol a sol, los cabrones. Bueno, ahora vuelve a haber muchos españoles por aquí, ¿no? Sí, con parte de mentira. 50 años después y estamos lo mismo. No, lo mismo no, qué coño, peor. Mucho peor, porque nosotros no teníamos nada. Pero estos criols, que lo habían tenido todo, y ahora, de pronto, ¡pua! Hacer puñetas. Nosotros venimos aquí con la cosa esa del milagro alemán. Y a esto los ha echado el milagro español. Manda cojones. Esto de los milagros parece ser que se les da bastante mejor a los alemanes que a nosotros. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Algo para España? Pues sí, no sé qué. El último que apaga la luz, ¿no? Digo yo.